¿Cuáles serían entonces los nervios comunicantes entre la Revolución Mexicana y la Rusa? Y sobre todo, ¿cuál fue la delgada línea que las clausuró a ambas? Se ha dicho con razón que de lo micro a lo macro explosionan las revoluciones. Ese paso es tramitado por la gestión del nuevo Estado en Ciernes. La clave está en que esa intervención unificadora del Estado no asfixie la autonomía de lo social, de donde procede la energía revolucionaria, y en que ésta tampoco quede abandonada a su suerte para que no degenere ni en caos improductivo ni en vulnerabilidad militar. La clave de esto consistiría en formar un Estado democrático que canalice sin asfixiarla esa fuerza procedente de lo social. Pero claro, así como en los procesos revolucionarios proliferan los poderes democráticos a nivel micro, construir un Estado democrático fuerte y capaz es algo que lleva décadas. Y como la contrarrevolución avanza en ese momento, el tiempo que tienes solo da para la formación de un gran leviatán despótico. Eso fue lo que sucedió en el socialismo realmente existente en la Unión Soviética y muy similar a lo que pasó en el México postrevolucionario, como ejemplos de que los tiempos de la revolución no fueron lineales, sino que tuvieron flujos y reflujos. Sus movimientos revolucionarios iniciaron con un dolor social acumulado brutal, acompañado de un nuevo sentido de la indignación que condujo a la subversión del orden y a la ocupación del poder, lo que desata un entusiasmo y una sensación de protagonismo inusitados en la gente común. Luego, para defender la revolución y construir el nuevo orden, se recurre a amplias dosis de violencia. Después, esa violencia sobrevive, por su propia intensidad, a las circunstancias que la motivaron, bien sea como hábito, bien cronificada en la nueva institucionalidad. Cuando los momentos de mayor brutalidad llegan a su fin, dejan como herencia el control burocrático de la sociedad y la despolitización de ésta, ya sea por desmotivación o agotamiento, ya sea como recurso defensivo ante un Estado incapaz de distinguir entre la discrepancia y la traición, ya sea por acomodación a prácticas clientelares o ya sea por acomodación a un bienestar material considerable. En ese contexto, el tiempo acelerado y apasionante de la revolución cede a un ritmo mortecino gris del que se va alimentando la desafección social. Finalmente, si además se produce alguna crisis económica, ese mundo surgido de la revolución entra rápidamente en un proceso de regresión al capitalismo. De tal suerte que la lectura que actualmente se ha hecho de la memoria de la revolución de octubre está vinculada en gran medida a una derrota, a la derrota de un modelo, el del socialismo real. Y también porque la gestión que los herederos de la revolución han hecho de esa memoria ha sido terrible, porque han oscilado entre una exaltación acrítica y a la postre muy folclórica y un posterior descarte muy frívolo. En ese arco tensionado, la patria del socialismo se ha diluido. Por su parte, la primera gran revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, fue la piedra de toque y fuente de legitimidad de un régimen político con signos dictatoriales y tiránicos a cuya cabeza se erigía el monarca sexenal con poderes metaconstitucionales. El uso político que hizo el Estado mexicano en la memoria revolucionaria le permitió un amplio consenso entre la población al autocalificarse como el heredero de la revolución y se mimetizó y transfiguró como la esencia misma de la propia revolución. El recambio generacional y el nuevo paradigma. Al sobrevenir el paradigma de la revolución socialista en México, se tejió una nueva panorámica generacional y transnacional del movimiento armado mexicano que rompió con la concepción ideológica del viejo Partido Comunista Mexicano. Por supuesto, también se trastocó aquel sentido de inmutabilidad concedido a la revolución mexicana. La afinidad y la identidad colectiva del arquetipo socializante alentó a los movimientos en la construcción de un discurso con objetivos precisos de cambio, incluso de transformación revolucionaria, desligándose y reposicionándose con respecto al Estado autoritario unipartidista y los llamados gobiernos de la revolución institucionalizada. El deslinde ideológico discursivo supuso el cambio de paradigma para asumir activamente el objetivo de las contiendas insurreccionales de todo tipo, reformistas e incluso armadas. De tal manera que podemos poner en contrapunto las continuidades y las rupturas históricas entre el pasado y el presente. El efecto causado por el éxito de la revolución cubana alteró todos los equilibrios y provocó nuevos reacupamientos políticos en los países latinoamericanos, a contracorriente las condiciones impuestas por las hegemonías bipolares del periodo de la Guerra Fría. Para la izquierda mexicana y latinoamericana, la revolución cubana significó un desafío en todos los planos posibles, así como nuevas posibilidades de transformación. Fueron estos elementos los que ahondaron las disparidades estratégicas entre los antiguos partidos comunistas y las nuevas propuestas de los movimientos sociales y armados. Estas variaciones revelaron de alguna manera también el antagonismo entre el orbe estremecido por la Gran Guerra y el mundo instaurado luego del establecimiento del orden planetario al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este orden genérico que abarcaba gran parte del globo se asentó en estructuras capitalistas que al paso del tiempo se agotaron y entraron en crisis y cuyos resultados se pusieron en evidencia cada vez con mayor contundencia, sobre todo a partir de los años 60. Quiero poner un ejemplo desde la atalaya marginal del movimiento trotskista internacional en su tercer Congreso Mundial de abril del 69. Porque me parece que subraya con mucho tino los entrelazamientos y los cruces sociopolíticos de una mundialización estudiantil en resistencia en ese periodo. Además, pone en evidencia una generalizada conflictividad con tensiones, contradicciones y confrontaciones detonando en las resistencias estudiantiles las posibilidades reales de escalar hacia el camino de la revolución. Cito. Una nueva generación de jóvenes revolucionarios ha aparecido en el escenario mundial y está jugando un papel político cada vez más importante. La radicalización de los estudiantes refleja y anuncia las crisis permanentes del sistema capitalista mundial. La poderosa radicalización estudiantil ha mostrado su capacidad de servir como transmisor y acelerador del desarrollo de una conciencia política radical entre otros estratos sociales de la misma generación. En algunos países ha originado acciones de masas de la clase obrera en su conjunto. En Chocoslovaquia el movimiento estudiantil ha desempeñado un papel central en la iniciación de la lucha por una democracia socialista durante la primavera y el verano de 1968. En Pakistán los estudiantes provocaron una crisis social de proporciones revolucionarias que ocasionó la caída del régimen de Ayub Khan. En México durante el verano y otoño del 68 las manifestaciones masivas de los estudiantes por reivindicaciones democráticas fundamentales obtuvieron una respuesta favorable por parte de las masas de la Ciudad de México precipitando una crisis política en el régimen de Díaz Ordaz. En Francia en mayo del 68 la revuelta estudiantil fue el canalizador de la huelga más grande de la historia y llevó a una situación revolucionaria. Los sucesos de mayo a junio en Francia dieron una demostración gráfica del hecho de que ni aún los principales centros del capitalismo pueden evitar los efectos dinámicos de la radicalización estudiantil. Esta nueva oleada que desarrolló una intensa radicalidad inició durante la década de los años 50 en respuesta a los cierres socioeconómicos y políticos del sistema mundo capitalista mundial y al nuevo ascenso en la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos y como reacción a la revelación de los crímenes de Stalin así como a la liquidación por Moscú del levantamiento húngaro de 1956. Fue seguida por la revolución argelina y le dio un impulso decisivo la victoria revolucionaria en Cuba en donde los jóvenes rebeldes barbudos se habían hecho poder ante el universo en crisis la matriz cubana fue reconocida como la genealogía de los cambios revolucionarios en toda América Latina. Cito los representantes más atractivos de la nueva generación en el oleaje de inquietud que parecía inundar al mundo ya estaban celebrando el primer aniversario de su victoria en 1960. Si se necesitaban pruebas de que estaban soplando vientos de cambio sólo había que mirar a Fidel Castro y a sus jóvenes guerrilleros cubanos bajar de la Sierra Maestra y conquistar su país y retar a la nación más poderosa del mundo para que hiciera algo al respecto. Ante estos vientos de revolución latinoamericana el liderazgo de la primera guerrilla socialista en México el grupo popular guerrillero encabezado por Arturo Gamis afirmó concluyente cito ningún acontecimiento había influido tanto en los pueblos de América como la revolución cubana nada había causado tanto impacto en la conciencia de los pueblos como la revolución cubana nada había estimulado tanto la lucha revolucionaria como la revolución cubana nada había influido a los oprimidos de América la esperanza y la confianza en el porvenir y la certeza del triunfo como la revolución cubana otro elemento que influyó en la radicalidad de las organizaciones político-militares mexicanas fueron los procesos revolucionarios antiimperialistas en distintos países del orbe que desmantelaron el antiguo orden colonial también los movimientos guerrilleros en distintas regiones del continente fueron la pauta a seguir aunque no puede afirmarse que se planteó la lucha armada en México solo por imitar a otros movimientos en América Latina pues invocó la tradición revolucionaria de los pueblos de la región latinoamericana desde el siglo XIX durante los procesos de edificación de los estados-nación por tanto se consideró factible la redimensión de las luchas revolucionarias como ola generacional de la nueva izquierda en distintos escenarios del continente latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX a ello contribuyeron la difusión de las ideas y el andamio de la complejidad cultural en cada país en escenarios de crisis moldearon las expresiones políticas de los levantamientos armados la oposición armada surgida en México a lo largo de los decenios de los 60 y los 70 estuvo integrada por alrededor de unas 50 organizaciones de distinto calibre e intensidad por su número de militantes por su consistencia y supuestos ideológicos y por su accionar político-militar y se distinguió por su actuar espontáneo fragmentado y disperso su mística revolucionaria fue muy intensa con la convicción de que la única salida era iniciar una revolución en México para romper en definitiva con el círculo vicioso de la tragedia nacional en medio de la cerrazón autoritaria del régimen cuyo clímax fue la eliminación violenta del movimiento estudiantil y popular de 1968 juventud y revolución el 68 mexicano en la perspectiva mundial de tal manera que la crisis del 68 fue un recambio de valores e ideas a nivel mundial y funcionó en México como acicate para la rebelión social política y armada pero 68 también representa en un sentido simbólico el canto del cisne de un imaginario revolucionario más o menos generalizado al menos en las sociedades occidentales en pero podría argumentar que ese canto del cisne tuvo en su momento un alcance dialéctico como de bisagra entre el fin de un ciclo histórico y el inicio de otro en los análisis generados por los grupos armados en México se puso el acento en las condiciones favorables que ofrecía el contexto nacional para la toma del poder y se estableció como necesidad histórica la implantación de la revolución socialista armada aunque la lucha contra el enemigo capitalista sería larga penosa y difícil por tratarse de una feroz lucha de clases un ejemplo de esta determinación ideológica son las consideraciones de la liga comunista espartaco en su proyecto de plataforma política a propósito del acontecimiento de ruptura del 68 cito la lucha de clases en México ha entrado en una etapa particularmente explosiva el grandioso movimiento estudiantil popular que sacudió al país de julio a noviembre del año pasado ha constituido un salto en el desarrollo de la lucha política de las masas oprimidas y explotadas un nuevo movimiento revolucionario emerge con fuerza de estos combates se desarrollan preparativos de lucha entre la clase obrera y el campesinado mexicanos se deslindan cada vez más claramente los campos entre la reacción representada por la gran burguesía en el poder y el imperialismo norteamericano que oprime al país y la revolución emergente representada por el pueblo trabajador la lucha adquiere rasgos cada vez más radicales y violentos el estado agudiza su despotismo a niveles de dictadura policiaco militar y el 2 de octubre establece de hecho un estado de guerra contra las masas populares incluso en la introducción de este documento redactado por la comisión política del comité central de la liga espartaco se le dio un amplio espacio de análisis e interpretación a la masacre en Tlatelolco cito 2 de octubre de 1968 jamás la historia olvidará esta fecha jamás el pueblo trabajador de México olvidará el holocausto de cientos de jóvenes hombres mujeres y niños masacrados por las hordas militares de este régimen dictatorial jamás los heroicos estudiantes permitirán que esta orgía de sangre quede impune los sangrientos sucesos del 2 de octubre han mostrado de nuevo con claridad meridiana el carácter irreconciliable y antagónico de la lucha entre el pueblo mexicano y el actual estado burgués han exhibido de manera objetiva la imposibilidad de redemocratizar por la presión de las masas este régimen político y han señalado a miles de luchadores el único camino el camino que en todo momento ha preconizado nuestra organización orientar toda la lucha hacia la organización del asedio y derrocamiento del estado tres meses de lucha masiva y enérgica de los estudiantes de otras capas del pueblo en torno a seis exigencias democráticas fundamentales han mostrado que el actual régimen no solo no es susceptible de democratizarse sino que por el contrario su tendencia irreversible es la de acentuar el despotismo esta es la lección del 2 de octubre miles de estudiantes obreros campesinos e intelectuales revolucionarios la han aprendido y para ellos como para todo el pueblo trabajador de México solo se abre una disyuntiva la de organizar la lucha por aislar y debilitar al actual estado para preparar su posterior derrocamiento violento atestiguamos como se reproduce este imaginario de violencia revolucionaria porque subyace en el bagaje estudiantil una matriz compartida a nivel mundial de Tokio a Berkeley de París a Santiago de Chile de Roma a México de Berlín a El Cairo en todos los continentes la juventud está en rebelión la intensidad de las manifestaciones estudiantiles en París Tokio México y Brasil Egipto y Pakistán Polonia y Checoslovaquia atestiguan de la universalidad del fenómeno la red casi instantánea de comunicaciones mundiales y el grado de desarrollo de las rutas internacionales tienen un papel importante en esta continua universalización la rebelión estudiantil en un área rápidamente copia los métodos toma las consignas y analiza las lecciones políticas de las luchas estudiantiles en otras áreas la admiración general por héroes como el Che y la inspiración obtenida de la revolución vietnamita son índices de un sorprendente grado de homogeneidad en la vanguardia estudiantil del mundo entero ellos hablan el mismo idioma y es así porque podemos entenderlos como el resultado de la longitud de una generación social y a la vez como la gran aceleración de la revolución de la juventud siguiendo a Anthony Esler el ritmo del cambio social es el que determina con qué frecuencia aparecen en escena las nuevas generaciones socialmente condicionadas conforme avanza la historia a mayor velocidad también se acelera el cambio generacional el cambio social acelerado aparta al joven de sus mayores haciendo que la experiencia de estos así como muchas de sus instituciones sean irrelevantes para su vida la sencilla adquisición de nuevas ideas de todo tipo ofrece a los jóvenes muchas oportunidades de crítica sobre el mundo que gobiernan sus mayores y muchas alternativas teóricas respecto de ellas el resultado un desapego intelectual la rebelión o el apartamiento de los segmentos significativos de la generación más joven quizá lo más importante de todo es que la generación crece en el mismo breve periodo histórico de tal suerte que los contemporáneos generacionales moldeados por los mismos acontecimientos que han impactado su vida en la misma etapa en la misma etapa de desarrollo psicosocial tienden naturalmente a pensar y sentir de la misma manera sobre muchas cosas comparten las mismas ideas generales acerca de la historia antigua contemporánea y futura y sobre la sociedad como es como debiera ser asimismo comparten ciertos valores éticos y estéticos cierto estilo de vida ciertos patrones de acción y reacción lo cierto es que los años 60 prohijaron una de las grandes explosiones de la revolución juvenil con sus múltiples manifestaciones políticas y contraculturales la mitad del siglo 20 vio nacer algo nuevo pues la escala de esta revolución juvenil era mucho mayor de lo que hasta entonces se había visto fue una erupción global en la cual los jóvenes se movían en grandes números y con menor dirección de los adultos que nunca antes se han sugerido muchos motivos para este su levantamiento repentino la abundancia en la posguerra la liberación en millones de jóvenes de algo más que intereses meramente materiales la fantástica expansión de los sistemas universitarios y de una educación pública general produciendo la deshumanizada fábrica del conocimiento y la falta de comunidad característica de la moderna sociedad tecnológica burocrática el fracaso del mundo moderno para generar un credo convincente en el que creyese en los jóvenes la influencia de un puñado de pensadores y aún de ídolos pop de marcus a los beatles cuyos puntos de vista parecen relevantes a los jóvenes la brecha entre los jóvenes emancipados intelectualmente y las generaciones tradicionales de adultos lo tolerante de las generaciones paternales que a su vez fueron emancipadas en años anteriores y que por tanto no tienen un mensaje positivo que darles a sus hijos la agresividad de Edipo de los jóvenes contra sus mayores y muchas otras a estas el historiador generacional podría agregar el simple hecho de que en 1960 vio el advenimiento de la primera generación que no tenía cicatrices físicas ni espirituales de las desilusiones de fines de la década de los años 30 ni de los horrores de la segunda guerra mundial consideraciones finales y un poema México en la onda expansiva mundial del 68 quiere ser un llamado de atención para reflexionar desde nuestro siglo XXI hacia atrás para revisar el pasado porque este por su inmensidad no deja de estar presente con independencia de la conciencia que tengamos de él la clave está en evitar que el pasado se imponga como inercia como influencia inconsciente con toda su herencia de caínismos en la izquierda la clave está para que no sea un lastre en revisarlo con afán superador en este sentido me uno a la propuesta del historiador español Juan Andrade quien asienta con lucidez que cito el conocimiento del pasado ayuda mucho pero no como repositorio de modelos a los que recurrir sino como caudal de experiencias desde las que pensar en algo distinto yo creo nos dice Juan Andrade que la izquierda no debe seguir modelos sino tener una buena conciencia de su pasado de una rica experiencia de cuya lectura crítica pueda obtener importantes aprendizajes e inspiraciones en definitiva el tiempo histórico tiene recurrencias e irrupciones esas estructuras de repetición permiten trazando analogías y paralelismos más o menos ajustados con el pasado intervenir con más garantías en el presente pero al final tienes que dar un salto desde ese aprendizaje para enfrentarte a las nuevas situaciones y para eso tendrás que ensayar y el ensayo necesita del error nuevos instrumentos nuevas prácticas incluso nuevos ideales junto con los de siempre de distintas maneras así fue en el 68 así lo vivieron y así se enfrentaron al poder del estado y al estatus curo millones de mujeres y hombres en todo el orbe su experiencia rica y vital debe ser reconocida y conocida por las generaciones actuales a 50 años de su lucha no dejemos de reivindicar su memoria viva a escala nacional y mundial pues ningún continente se salvó ninguna forma de gobierno parecía estar inmune las naciones comunistas y las capitalistas los países desarrollados o subdesarrollados por igual sintieron la repentina y semi inconsciente manejada del poder de la juventud las y los estudiantes mexicanos quedaron insertados en esta cresta de la ola de la juventud en disenso entre los años del 68 y 71 sin duda sus manifestaciones fueron más grandes su retórica más revolucionaria y los encabezados de los diarios más sensacionales que nunca y más gente joven se agrupó como nunca antes lo había hecho al impulso de las ramificaciones de la movilización a nivel mundial la liberación de la mujer la liberación homosexual los chicanos los pieles rojas la ecología el poder negro y muchos más el poema de Leopoldo Ayala titulado no no has estado en México nos hace retrotraer el pasado memorístico para incorporarlo en nuestro presente vivo pero también para encarar y superar nuestra inconsciencia colectiva que propende al olvido y para recordarnos siempre que la función social de la historia debería acrecentar la historicidad de quienes integramos la patria mexicana doy paso a la lectura del poema soy la lucha no soy uno de los combatientes yo soy a un tiempo el combatiente y la lucha misma solo hay vueltas cuando cierro los ojos mis miradas regresan acompañadas de más odio uno más por cada compañero aparecido con un solo disparo a 20 centímetros duermo con los ojos abiertos y tú he estado en México no no has estado en México conozco su historia y conozco México no no conoces su historia no conoces México estuve en México en 68 no no estuviste en México en 68 también estuve en México en 71 viví en México la guerra sucia de los 70 leí las noticias vi la represión la tortura y la muerte en México 68 en 71 y la guerra sucia no no viste la represión la tortura y la muerte en México 68 71 ni la guerra sucia los periodistas tampoco las vieron he sentido amor y compasión por las víctimas tu amor es inventado no has visto nada no nadie podrá ya olvidar ni olvidar ni perdonar nada nosotros seguiremos diciéndolo todo cabelleras anónimas zapatos de nadie cuerpos despedazados removidos incompletos atravesados por bayonetas incinerados perforados por el plomo del ejército cuerpos niños cuerpos mujeres cuerpos ancianos cuerpos hombres cuerpos jóvenes adolescentes de su vida con su muerte por la tarde de las 6 10 a las 10 de la noche perseguidos por la muerte uniformada por el plomo desde la metralla batallón olimpia vi la represión no no has visto la represión que tiene huellas de sangre roja imagen vi la impunidad no no has visto la impunidad no has visto las huellas de tanta sangre por todo el cuerpo de la ciudad no no sabes las heridas negras que no cerrarán la desnudez de la vida mexicana estaban estúpidamente contentos primero las olimpiadas aunque en méxico no gana ninguna medalla más que la de la indignidad el fratricidio la complicidad y la del engaño después el silencio el no ser ya más lo que si fuimos y el arrojar al suelo la máscara gubernamental sobre la cara de la traición esas son las palabras ellas sí están por mi parte yo debo reiterar a voz en cuello que nunca más se ejerza la violencia de los poderosos y de los criminales contra el pueblo nunca más Ayotzinapa nunca más 68 nunca más 71 su espíritu y sus luchas no se han ido están con nosotros volverán y harán notar la diferencia porque son en esencia las fuerzas del cambio las fuerzas que impulsan la revolución de la juventud muchas gracias y que vivan las y los estudiantes aplausos aplausos aplausos